Muchas veces escuchamos cuando quieren denostar a la Argentina que hablan despectivamente del conurbano y después despectivamente de la Argentina. Quiero decirles con orgullo, me crié en San Martín, vivo en Tigre, soy del conurbano, pero sobre todo soy argentino. Si mañana muriera y tuviera que volver a elegir dónde nacer, elegiría volver a nacer en la Argentina, elegiría volver a crecer en el conurbano. Y en todo caso, lo que elegiría es pelear junto a ustedes para que junto con el progreso devolvamos la calle a los que trabajan y echemos de la calle a los chorros, que es la otra tarea que tenemos que encarar juntos. Un conurbano de progreso, pero también un conurbano seguro para que las plazas y las calles sean de los que trabajan y no de los delincuentes.